Realizan con éxito las bibliotecas de Sonora sus talleres de vacaciones de verano 2016 con la participación de poco más de 12 mil niños y niñas en todo el estado. Jesús Castillo Duarte, coordinador estatal de bibliotecas públicas del Instituto Sonorense de Cultura, dijo que después de retomar los cursos para los bibliotecarios, se ha tenido un alto impacto en la realización de talleres para niños. Hablamos aproximadamente de 80 bibliotecas que estuvieron impartiendo alrededor de 8 talleres distintos para niños, jóvenes, adultos, incluso personas de la tercera edad, había un taller que se llamaba Abuelos al Rescate. Señaló que continuarán durante las dos primeras semanas de agosto con la impartición de los talleres en bibliotecas de los municipios de Hermosillo, Salmisrío, Colorado, Caborca e Imuriz. Cheryl García, Noticieros Televisa Hermosillo.